Yeah, Mr. La, pasa por aquí, ven, pasa por aquí. Ella está dura y si, En mi garaje conmigo se te cayó, Tú no puedes tener aceite, Nada más tengo yo. Tú no me vas a dar, tú no me puedes pelear, Ve buscando gasolina que te pueden acceder. Me gusta los tigres, Quédes desafinadas pa' el de FeeFly. Ella le gustan los tigres, Que te encanta esto, Y cuando viene a ver, Ya va a caer como uno de los dos. Ella le gustan los tigres, Que te encanta esto, Y cuando viene a ver, Ya va a caer como uno de los dos. Métale, métele, métele bien. República Dominicana, Esperen la producción de doblete y el cro, En enero. Cro, cro. Dale leona, vamos pelea, Pa'lante y pa' atrás, pa'l que se tripea, Siente la nota, métele. Si tú quieres un tigre, coge un atajo, Métele, métele, métele bien. Tú te cotiza porque te ve bien, No te le contas que ya yo te ve, Quédate aquí y puéstate bien. Yo sé que a ti te gusta que te traten así, Y que soy un peje malo y así fue que nací. Eso es lo new. Yo sé que a ti te gusta que te traten así, Y que soy un peje malo y así fue que nací. A ella le gustan los tigres, Que te encanta esto, Y cuando viene a ver ya va a caer como uno de los dos. A ella le gustan los tigres, Que te encanta esto, Y cuando viene a ver ya va a caer como uno de los dos. A ella le gustan los tigres, Que te encanta esto, Y cuando viene a ver ya va a caer como uno de los dos. Guau. Los tigres, que te encanta esto, Y cuando viene a ver ya va a caer como uno de los dos. ¡Oh, croma! ¡No, croma! ¡No, croma! ¡No, croma! ¡Doblete y el crom! ¡Esto es lo new! ¡Otro formato diferente! ¡Ya bus saben algo! A las mujeres le gustan los tigre. Y un mate coco. Santo Domingo. Y todos los que en el inglés. Bien, ok. Produce más cocodos. Vamos a crear algo diferente. Doblete y es vamos. Los pepies. Oye como. Las mujeres están pidiendo que le den. La vecina quiere, quiere, que le den. La del frente también quiere que le den. Que tipo, que tipo, que tipo. Hey, hey, hey. Que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo. Hey, hey. Es verdad, que tú eres ratata, ratata, oye ma, yo soy tu papá, tu papá. Las mujeres como tú a las nueve están a cota, y si vienen cotizan, el croc la mata pa' atrás. Nací con dientes, una vida diferente, a mis viejas le decían, y ese delincuente, era inocente, me curaba con la gente. Y yo hasta vi un lío, yo siempre estaba presente, yo siempre estaba presente. Es verdad, que tú eres ratata, ratata, es verdad, que tú eres ratata, 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 ratata. Las mujeres están pidiendo que le den, la vecina quiere, quiere que le den, y la del frente también quiere que le den. Quitipo Mamá sososozota que tenga la cosa grandota dos piernotas y otras cosas Muamosos Me gusta la grandototota, que tenga la cosa grandota. Dos piernotas y otra cosa. Ven, chula, vamos a hacer un contrato sin maltrato. Pasando el rato, después de un par de besos, tú y yo cerramos. Tú bebes de mi agua y yo me limpo tu plato. Pimpa conmigo, deja tu cotice. Ven que tengo el trince que hace que tú te derriste. Yo tengo el exote, doy por el cuerpo, dime que yo hice. Cuando te esté doliendo, yo quiero que tú me avises. No, 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 no. Dime que yo hice.